Y seguimos aquí con Julián Arasgo. Juli, ¿qué opes, papá? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. Eso, eso me encanta. Oiga, muy buenas las preguntas. Qué pena, te interrumpo. Dale, dale. No, 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 que muy buenas, muy reales, de verdad. O sea, te ha pasado, te pasó muchas, casi todas te pasaron a ti. Sí, 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 sobre todo hay una que me pasa mucho y ese que viene la vieja así espectacular y uno dice, guau, me van a pedir una foto y se acercan, te puedo, me regalas una foto. Claro, y uno ahí todo, hola, sí, ¿qué tal? No, es que mi abuelita se muere por ti. Parcero, hablando de eso, de, del, del... No, hablando de eso, no, esto no tiene nada que ver. Volviendo al tema. Como los, los, los de, los loquitos de, de Chespirito. Hablando de, de agua potable, en este momento estás dando conferencias virtuales. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo así que, que dando conferencias virtuales? ¿Eso qué? O sea, los motivables, decís, vamos pa' adelante, vamos pa' adelante, pero virtualmente. Sí, no, 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 yo creo que son como unos, sí, monólogos sin respuesta, ¿no? Hay unos que son sin propina, estos son sin respuesta. Nadie te, no, no tienes feedback, no tienes, no, no sabes qué está pasando. Tú confías en que tu material es bueno y ya, y no puedes hacer nada más. Y si motivaste, motivaste. Si no, los perdiste. Lo que llamamos un acto de fe, uno no sabe, uno no sabe si realmente quedaron motivados o no. O sea, yo también quería dar una cosa de motivación, pero es que ando como desmotivado. Entonces, ah. Si uno, uno bien desmotivado, ¿qué le va a decir? Es que sigan con la vida. Ah, ¿pa' qué? Si la vida no es para. Puedes imaginar un desmotivador. ¿A qué vinieron acá? Lárguense, hombre, ¿eso pa' qué? Renuncien a la empresa. Parcero, en esta, en esta nueva versión de Desusos Show, estamos con una sesión que se llama El Recuerdo. En esta sección, ¿te acordás? Esas épocas donde nos podíamos abrazar, nos podíamos tocar. Cuando estuviste en el programa, que hablaste, pues, de lo que es notorio en tu cabeza, ¿cierto? La caída, digamos que el descenso de tu cabello. Veamos el video. El otro día iba para una grabación y estaba una ventana, me estaba dando... Ya las ventanas, yo ya me fío en las ventanas de los carros. Porque cualquier vientecito que medio me entre, mire cómo quedo. Y nadie le dice a uno nada. Y uno llega al programa, y uno está así, todo el programa, así, todo... Y un pelo de tonto. Sí, sí, sí. Normal. Y uno cree que uno está bien, normal. Y nadie le dice a uno nada. Llega uno a la casa y la mujer, ¿tú saliste así? ¿Cómo vamos? Cada vez cae más, ¿no? Sí, sobre todo en esta época ha sido... O sea, lo de la ventana, yo por acá tenía para ver... Es que él a veces ya es inmanejable, es ingobernable ya... Antes en el programa yo tenía un poquito más aquí. Ahora, eso es... No. Me lo he hecho como para adelante, como para... Digamos, Juli, que antes tenías como un mar acá, un mar acá, y en la mitad un estrecho. Y ese estrecho se fue desapareciendo y se juntaron. Ya no es estrecho, sino ancho. Ya se volvió un solo mar, un solo mar. Yo no sé si en ese programa lo conté, pero una vez me tomé unas pastillas para que saliera eso y empezó a salir, fue... Yo me miraba al espejo y decía, guau, me empezaron a salir pochecas. ¡Ah! Te tomaste las que no era. Yo no sé, yo dejé ahí y dije, bueno, ya. Un intento. Y ya, nos fuimos. Ya, ya, 36B no aguanta. Parte, vamos con una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Osla. Osla. Soy Susomón. Entre Suso y Salomón. Y en esta sección aquí, Suso Junior, dame humo, dame humo. Dame, Usmo, eso. Eso, Usmo, aquí. Mis espíritus chocarreros. Mis espíritus chocarreros me dicen que tienes un pelapapas que es muy importante para ti. Un pelapapas que no puedes vivir si tú pelapapas me diriges en mis seres místicos. Veamos el pelapapas. Un pelapapas. Ahí está, vea. Véalo ahí. Un pelapapas. Es un muy importante para vos. La verdad, sí me encanta. Yo no sé qué tiene. Siento un placer, pero no tanto, no solamente en la papa, ¿no? En la manzana, la pera, el mango, la papaya, todo. El pepino. Como se va, eso me encanta. Es un súper aparato. O sea, todo lo tuyo, lo que sea, que quede pelado, como tu cabeza. Vamos con una sección que se yasma. Ahí está el detalle. Pasero, como vos sos buena papa, hoy estamos celebrando los papás. Y como te gusta pelar papas, pues te quiero regalar, mira, una papa. El presupuesto se nos fue en esta papa. Pues no es cualquier papa, viejo. ¿Qué? Ahí te va, a ver. A ver, a ver, a ver. Uno, dos, y ahí voy. Ahí. ¿Ah? Los efectos de este programa. No, 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 ni Josh Lucas, Spielberg. En tu cara, en tu cara, Spielberg. Me encanta, me encanta. En tu cara, Chespirito. Oiga, es un mero que es altoso, Junior, aquí me tiene ahogado. Vamos a... Ah, espere, que me tengo que quitar esto. Seguía con mis seres místicos. Pasero. Dímelo. Vamos con una sección que se yasma. El juzgado. El juzgado. Como juez único y promiscuo. Y aquí el alcalde de Chupapistepenco. Pues, promiscuo no de que sale con muchas viejas, sino la parte legal, del derecho. Sí, esto. Tenemos unos cargos en contra tuya. A ti, Julián Arasgo. Estás acusado de fingir torcedura, quebración, luxación de un pie. A una empleada de servicio a la cual hiciste renunciar. Tenemos al testigo ocuslar. Veamos. Elvis D. Hola. Yo acuso al niño Julián Arango, que cuando yo era empleada del servicio en la casa de él, él me hizo creer que se había dañado, se había quebrado un pie. Y mentira, pura mentira. Entonces yo me sentí muy indignada y renuncié. Y entonces mi vida cambió y me quedé sin trabajo. Quiero que le caiga todo el peso de la ley, porque yo me sentí muy vulnerada, muy atacada, muy indignada. Señor, ¿qué respondemos a esta situación? Y tú te ríes, hombre, por esta vaina. Se te ve el dolo. Hombre, ella no fue fácil, pero conseguimos al testigo. Quiso declarar. ¿Cómo te declaras? Culpable. Eso me gusta. ¿Cómo fue esa vaina? ¿En serio? ¿Fingiste que se te había quebrado una más? La cama de mi mamá era muy, muy cómoda. El colchón era súper confortable y rebotaba una cantidad. Entonces yo me ponía a hacer chilenas con medias y me tiraba y me tiraba. Y un día se me rompió la cama y llegó Hermelinda. Ay, niño Julián, niño Julián, hijo, ¿qué me le pasó? Mire, como quedó ahí tirado en el piso porque me di durísimo. Y entonces, en una de esas, yo empecé a fingir. Sí, a lo Neymar. Ah, hiciste la Neymarada, hombre. Una Neymarada. Y Alberto estaba pasando por ahí y, ¿qué está pasando aquí? Entonces me miró y esa fue la primera vez que yo me miré con mi hermano y dije, vamos a mamar gallo juntos. O sea, es un momento histórico de verdad. Ah, qué bonito esto, recordemos, las cámaras se retuvieron, las miradas. No, como, ¿sí? Qué bonito eso, qué bonito. ¿Qué? ¿Cómo fue? No, cómo le parece que ella me tiró encima la cama así cuando yo estaba... No, pero ¿cómo es? ¿Cómo vas a decir eso? Entonces metí el pie como debajo de una tabla así. Mire, mire cómo lo tengo, no me puedo mover, por favor, haga algo. Entonces le dice mi hermano, usted, usted le está haciendo daño a mi hermano, así que se va de acá. Fuera de acá, hermelinda, usted no tiene nada que hacer acá. Y sí, sí, sí. No, pero después, no, 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 ella, pues obviamente, ese día se fue y llorando y todo. Y eso que uno se mira con el hermano y dice, pero ¿será que seguimos con el chiste? O sea, ahondamos en la delincuencia, ahondamos, sigamos hasta donde se acaba, hasta la corte que llega esta baisna. Pero bueno, se te condesna a ponerte una pelusca. Bailar la Macaresna en Instagram. Le disculpas a esa señora en Instagram, su guay es, hermano. Pilas pues, porque eso no se le hace a la gente, hombre. Por Dios, Juslián. Lo voy a hacer, lo hago, lo hago. Bueno, eso me gusta. Ahí está pues la condesna, papá. Venga, sisgamos. Vamos, mi querido Juslián, tenemos una sección que se llama curiosidades. Tenés una curiosidad, es que, ¿cómo así en Instagram? Yo vi, es que, mándeme un chiste y yo lo empeoro. Es que un chiste malo y yo lo empeoro. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo uno empeora un chiste más? No, es que me pareció que tocaba hacer algo, porque es que me escribió una vez una, cuando empezó esto del virus y de la cosa, una señora súper triste, pero así que estaba deprimidísima, que si yo la podía ayudar, que si, que hiciera algo, que por favor, que esto estaba muy tenaz. Y yo dije, pues bueno, pues contar chistes, ¿no? Porque yo dejé de contar chistes porque los chistes estaban mal vistos, como que volverse un cuentachistes. Entonces llegó el stand-up comedy, stand-up comedy. O el que te dijeron a vos, el mis tangas comedy. Mis tangas comedy, no, oye. Llegó el mis tangas comedy y mató los chistes para los que nos gustaban los chistes, a mí me gustaban los chistes. Pero entonces empecé a descubrir una cantidad de chistes malos y dije, son buenísimos, me encantan esos chistes bobos. Y entonces le mandé a esta señora unos chistes mamando gallo y me dijo, buenísimos, gracias, me salvó la vida. En fin, me escribí una cosa buenísima. Y dije, pues qué maravilla, ayudemos a contar chistes, a hacer pasar un momento agradable a la gente, ya que la gente, la gente no la está pasando bien, mucha gente. Son momentos de verdad muy difíciles. Y enhorabuena por los chistes, porque la gente cuente más chistes, así sean más los... Sí. Como ese bombillo que estaba en una fiesta y le dijeron, hermano, ¿usted por qué está como desanimado aquí apartado? No, es que estoy muy apagado. ¿Qué hacen unos caníbales después de comerse un equipo de fútbol? ¿Qué? Ponen a calentar a los suplentes. ¡Bueno! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Olé! Vamos a un corte comercial y lo voy a decir así, como en verso. Nos vamos a comerciales y ya volvemos con Julián. ¡Haremos un reto fantástico! Y todos se reirán, como en la mierda. Parezco hedionto ya diciendo esos versos. ¡Ya venimos! Vamos a un corte y ya regresamos aquí. En Desusos, chau. Vamos con el reto. El reto se llama Cadáver Exquisito. Hermano, tú estás en el top de las personas que han hecho en el programa el reto de los acentos. Porque hablas muy bien con muchos acentos y te encantan, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Entonces, tú arrancas, yo te pongo un acento y tú tienes que decir un acento y yo te voy a decir una palabra y la tienes que meter en la historia. Y después a los otros diez segundos sigo yo y después sigues tú y nos vamos así. Nos vamos poniendo los acentos y las palabras. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Megiscano! Órale, mi nombre es Braulio Castillo y soy de esas personas que de verdad quiere brindarse ante todos porque sufro de impotencia. Y quiero pedirles el favor de que me hagan una donación a la cuenta de ahorros del Banco de México. ¡Español! Venga, pues nosotros tenemos que hacer la donación porque pues sufrimos de impotencia. ¡Catapulta! Entonces imagina que iba yo por la vereda y ahí me encontré una catapulta y dije, ¡hostia! ¡Qué catapulta! ¡Vamos! Paco, Manolo, que tenéis que ir a la vaina porque impotente y con catapulta. Me toca a mí. ¡Cubano! ¡Cubasno! Bueno, y después de estar volando encima de la catapulta, por encima del Castillo Español, una vez me empezaron a salir una sala... ¡Premonición! Y la gente decía, ¡eso es una premonición! ¡Eso es una premonición de que viene un virus! ¡Hay que hacer la donación urgentemente! ¡Urgentemente! Entonces bajé yo y de golpe vi que en el banco había una cola y todo el mundo me decía, ¿qué estás haciendo acá? Ya pasaron los diez segundos y entonces nadie te para a ti. ¡Coño, pógame el mío! ¡Boliviano! Boliviano es... Du-du-du-du, du-du, du-du-du, du. Du-du-du, du-du-du, du, du. Du-du-du, du-du, du-du, du. Palomitas de maíz. Iba yo! Hu! Du-du-du, du-du, du, du, du-du. Iba yo también! Me mataste, me mataste. Como yo? Eh, Alemán! Alemán! Acento alemán! Hasta aquí me llegó. ¿Ya? Muy bien, hermano. Muchas gracias por estar en este programa. No, no, no. Para mí es un honor, de verdad. Sabes lo que te admiro, sabes lo que me gozo de estar acá contigo. Se me ocurre una sección para tu programa. Palabras en desuso. Ah, sí, sí, sí. Palabras, que ya la gente no usa. No usa. Por ejemplo, Gladys. Ya no hay Gladys. Las palabras en desuso. Muy bien. Pasero, Dios te bendiga. Muchas gracias, papá. Lo mismo, lo mismo. Un abrazo. Lávanse las manos, juiciosos, y ahí estamos. Los quiero mucho. Gracias. Julián Arasgo, en Desusos Show. Y a ustedes. Nos vemos en ocho días. Aquí, con Desusos Show virtual, desde mi casa, en Alto de Chúpame Este Penco. Chao, chao. Sigan ahí con las noticias o el presidente. No sé qué seguirá, ya uno no sabe. Yo no les bendiga. ¡Qué cursa! Susa, 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 show. Susa, susa, show.